Escuchad, oh tierna madre, de tus hijos el clamor, que Ortega ya se muera y se vaya directo al infierno. Yo soy Nidia Monterrey y esto es Que San Ganada. Bueno, yo creo que en realidad lo que queremos es verlo preso pagando por todos sus crímenes. Pero si su muerte nos va a agilizar el proceso para salir de esta dictadura y que todos sus cómplices paguen por todos sus crímenes, pues no estaría mal. Empezando con las San Ganadas, a la Chayo le salió el tiro por la culata creyendo que iba a ofender a Denis Martínez, el exjugador de grandes ligas de béisbol, quitándole el nombre al Estadio Nacional. Pero para Denis Martínez esto más bien ha sido una noticia muy alegre porque confiesa que había estado en depresión al saber que su nombre estaba relacionado con un lugar que habían utilizado francotiradores de la dictadura para matar jóvenes en las protestas de abril 2018. Oh Virgen o Madre, oh Cándida Estrella, líbranos de estas bestias en nombre de Dios, líbranos de estas bestias en nombre de Dios. Pasando a otras San Ganadas, Ortega ha fortalecido su aparato represivo celebrando la graduación de 843 nuevos policías entre hombres y mujeres. Según la Chayo, estos policías van a estar a la orden del pueblo para brindarnos seguridad. Lo que nosotros bien sabemos es que la única orden que pueden seguir es la de apresar, perseguir, secuestrar, torturar opositores y encontrar dinero y drogas mágicamente. Por eso es que Ortega a todos garrotea, porque sin darnos palo no puede gobernar, porque sin darnos palo no puede gobernar, no puede gobernar. Ortega y la Chayo viven tan chimados porque ni estando en el poder por las fuerzas armadas han podido obtener algún tipo de mérito internacional, bueno, de ninguno. Y muchos de los presos y presas políticas, aún estando secuestrados, encarcelados, han recibido reconocimientos internacionales por su compromiso en la defensa de los derechos humanos. Aunque le duela, aunque le duela al asesino de Ortega. La última presa política en recibir no uno, sino dos reconocimientos internacionales es Dora María Tellez, por su compromiso en la promoción y divulgación de los derechos humanos. El pasado 28 de noviembre, Carlos Fernando Chamorro, periodista y director del medio de comunicación confidencial, recibió en nombre de Dora María Tellez el premio honoris causa en una universidad de París. El segundo será entregado en España el 10 de diciembre. Ya para ir terminando con las sanganadas, se acuerdan que les he venido diciendo que todos estamos jodidos parejos. Ni porque le sequen el sudor de la frente a Ortega, ni porque le sostengan los paraguas a la Chayo. En algún momento les pasan la cuenta. Así fue despedido lleno de manchas el secretario político de León, Evers Delgadillo, porque a la Chayo no le gustaron los resultados en la pasada farsa electoral. Así es que este fue destituido de su cargo como secretario político de León. Y bueno, mis ánganos, ya me voy despidiendo, esperando que algún día, no muy lejano, todos podamos profesar nuestra fe de la manera en que querramos. Y que este diciembre venga con aires de amor, de paz y de libertad, que mucho nos hacen falta. Adiós, sanganos bellos, les mando mucho amor. Adiós con alegría. Adiós, adiós, adiós. Hasta la próxima. Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar.